El día de hoy nos encontramos con Fernando, quien es el personal médico que está cubriendo el evento del torneo de las alcaldías. Fernando, mucho gusto. Cuéntanos un poquito sobre el examen médico que se le hace a los boxeadores antes de pelear. ¿Qué es lo que se les examina? Bueno, se examinan los dos aparatos más importantes, es el cardiovascular y el respiratorio. Es lo primero, ver que la presión arterial se encuentre dentro de límites normales, que los pulmones no presenten ningún ruido anormal o extraño, raro. Ese es en un principio, desde luego el pesaje, el medirlos, el checarles la saturación de oxígeno, ver los reflejos, sobre todo los pupilares y en general es el examen que se hace. ¿Qué problemas nos podría indicar una presión arterial baja o una saturación baja de oxígeno? Nos daría pauta para pensar en que cuando está baja la tensión arterial, puede en cualquier momento sufrir algún desmayo o no tener una resistencia adecuada para llevar a cabo la pelea. Eso sería por un lado. Y la saturación baja de oxígeno, pues también nos está hablando de que no están funcionando adecuadamente los pulmones, las vías respiratorias. Y allí sí tendríamos que ver si se mejora esa saturación o no, si no, no se deja pelear a la persona. Muy bien. Sabemos que la tensión arterial se puede ver afectada por no haber desayunado, por no haber dormido correctamente. ¿Cuál es la indicación que se les da a los boxeadores en este caso? Al momento se les pide, se les pregunta y se les, en caso negativo que hayan desayunado o no, que hayan tomado algo o no, que vayan a desayunar y se les vuelve a checar en una hora aproximadamente para poder ver si mejora. En caso de que no mejore, se revisa bien el corazón, que puede estar en bradicardia y que eso impide que la sangre fluya en todo el cuerpo. En la cuestión, ya hablando de una pelea, ¿qué es lo que llega a suceder cuando un boxeador empieza con una hemorragia nasal? ¿En qué momento ustedes deciden detener la pelea? Se debe de tomar mucho en cuenta que la hemorragia, dependiendo el hilo de sangre, si es un hilito pequeño nada más, se limpia. Si ya no baja, sigue la pelea. Pero si esto es una hemorragia que es sangre por una o por las dos narinas, entonces se suspende la pelea. ¿Qué se tiene que hacer en ese caso nosotros como entrenadores? ¿Qué tendríamos que hacer para detener la hemorragia? En cualquier caso, se tiene que poner un taponamiento nasal con una gaza. Si trae uno algún vaso constrictor, que son como gotas, se pone en la gaza y se aplica en la narina y eso impide que siga sangrando. Y si no, simplemente se pone el tapón con gaza y se oprime en una forma paralela al hueso de la nariz, haciendo algo de presión para que los vasos se cierren y ya no sigan sangrando. Correcto. Y en la cuestión de que llegase a haber una fractura, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Dependiendo la fractura, ¿en dónde? ¿Un desvío del tabique? Ah, bueno, desde luego que se debe de suspender la pelea, desde luego. Y si es posible, si tiene uno la herramienta adecuada, el instrumento adecuado, en ese momento se puede hacer una reducción del hueso nasal o del hueso que ha estado fracturado y se envía para tomar radiografías. Un caso un poquito más grave, por ejemplo, que tras un traumatismo por un golpe, el boxeador se maree o pierda la conciencia, ¿qué es lo que se tiene que realizar? Se tiene que inmovilizar inmediatamente el cuello para empezar y trasladarlo a un hospital, porque en ese caso es un traumatismo cráneo encefálico que puede repercutir. El golpe en el botón, por eso la gente se desmaya, porque el golpe se recibe en los cóndilos. Se pegan aquí, pero es aquí en donde rebota el hueso y se pierde la conciencia. Entonces es algo muy delicado. Hay veces que en el momento de un knockout se levantan bien los boxeadores, se van a bañar y todo después de terminar la pelea, y a los cuantos minutos empiezan a convulsionar. Eso nos habla, tiene un muy mal pronóstico. Hay que trasladarnos inmediatamente a un hospital. En caso, por ejemplo, de que al terminar la pelea, que eso es algo muy frecuente con los boxeadores, terminan la pelea y van con dolores de cabeza, que les puede durar todo el día o algunas horas, ¿qué podemos hacer ahí? En ese caso sí se tiene que hacer la prevención, porque una cefalea, un dolor de cabeza, se puede deber a muchas cosas. Después, en una pelea, pueden ser varias cosas los que están produciendo el dolor de cabeza, desde golpes en el abdomen, en el pecho, en la cara, en el cráneo. Todos esos golpes pueden dar origen al dolor de cabeza. Eso sería lo más ligerito, pero hay cosas más graves. Por ende, la indicación sería otra vez, hay que ir al hospital. Queremos agradecerle muchísimo este tiempo, y no sé si guste darnos alguna recomendación para los boxeadores que nos están viendo, sobre cómo venir un poquito mejor preparados para evitar este tipo de lesiones. Pues sobre todo, que se alimenten bien, que antes de salir de su casa o durante el camino vengan ingiriendo algo, ligero desde luego, fruta. Lo muy recomendable, porque da muy buena energía, es la miel de abeja. Entonces, se pone la cucharada de miel en la boca y se va deglutiendo poquito a poquito para que no caiga de golpe. Y eso da muy buena energía, eso es por un lado. Y por el otro, pues que deben de tener muy buen acondicionamiento físico para soportar tanto los golpes como el tiempo, que muchas veces se alargan las peleas. Doctor, pues muchísimas gracias y nos estamos viendo en próximos eventos. Gracias.